¡Impact Record! 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 Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Oh, 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 oh. Ay, tú, sí, ay, flow, sí. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 taki-taki. Nacer nunca pidió y al pedir nadie le dio. Su cuerpo son los huesos que la tierra se comió. El hambre y el dolor a él le sobran ya. Su mente es como un globo, vuela y vuela sin parar. Es como un duende, parece duende. Es niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende, parece duende. Viva entre basura, no parece de verdad. El amor por fin, yo también he sufrido. El amor por fin, yo también he sufrido. Anda perdido allá en la montaña, siento que ya abandonó mi cabaña. Porque dice que yo no la he querido. Cuando el sol se oculta allá tras los cerros, yo ya susurro de los yerbales. Y eso que regresa ya mi morena. Pero solo son las vidas del valle. El amor por fin, yo también he sufrido. El amor por fin, yo también he sufrido. Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé. Porque el cielo ha conspirado a mi favor, y un segundo de rendirme te encontré. Fiel con piel, el corazón se me desarma. Me haces fiel, enciendes luces en mi alma. Quiero en ti, y en este amor. Que me ha vuelto indestructible, que retuvo mi caída libre. Quiero en ti, y mi dolor. Se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin están en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! DJ Seco www.impactrecords.com